Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con este segundo episodio de esta nueva serie en donde estamos jugando contra jugadores pro en torneos, a torneos al mejor de tres. Y continuando con el episodio que ya vieron en la mañana, el episodio de esta ronda 1 contra Gavin Michaels de Estados Unidos. Vamos a continuar. Él ganó el juego 1. Para los que no lo han visto, pues les dejo el link en la descripción para que puedan ir a ver el juego 1. Y puedan ponerse al tanto de cómo sucedieron los hechos en ese juego. Como pueden saber, tenemos la Team Sheet del lado izquierdo de su pantalla, la Team Sheet de él, los movimientos que él tiene en su equipo, en sus Pokémon y los objetos. Y a la derecha, en cambio, ven a mi equipo. No ven la Team Sheet, pero la Team Sheet, por un tema estético, la puse nada más para Gavin. Y en la descripción está el link con mi Team Sheet si quieren verla. Vamos a continuar. Como digo, este es el juego 2, donde vamos a jugar contra Gavin Michaels de Estados Unidos. Hay muchas cosas que ya fueron reveladas, tanto de él como mías, en cuanto a información que no está en la Team Sheet. Por ejemplo, el Among Us de él resultó ser más rápido que mi Clastrier. Y es una de las cosas que puede ser relevante a veces en este tipo de juegos, en donde sabes lo que el rival tiene, sabes los objetos, pero no sabes los e-express ni las velocidades. Entonces vamos a continuar. Ahora sí, pónganse cómodos. Vamos a continuar con este set contra Gavin Michaels de Estados Unidos. Bueno, él tiene un Pokémon muy importante en su equipo, que es el Aracuanid. Y en el juego 1, como dije, para los que lo vieron, yo creo que no debía haber traído a Glastrier. La verdad que fue una apuesta que intenté hacer, porque él tenía a un Landorus. Y yo pensé que Landorus iba a ser la opción que él iba a tomar, debido a que en mi equipo yo tengo Salamence y Rotom, que le dan muchos problemas a Aracuanid. Pero no, él decidió irse igual, fiel a su estilo, decidió irse con su Aracuanid. Entonces para el juego 2, yo ya sé que tengo que hacer adaptaciones. Estoy aquí nada más viendo algo del Porygon, alguna información que quería ver en el momento. Yo sé que tengo que hacer adaptaciones. Creo que debo seguir lidiando a Spectrier. Si bien es cierto, me estoy planteando lidiar Menz con algunas otras cosas. Yo creo que Menz tiene que venir, lo dije en el episodio 1, Menz tiene que venir sí o sí en este set. Pero en el juego 1 quería hacer una apuesta por Glastrier, pero no resultó de la manera que quería. Si bien es cierto, hubo algo de detallitos que me hicieron jugar en desventaja por un momento. Pero ahora voy a empezar. Spectrier, Salamence, Rotom y Porygon. La razón por la que hago esto es que Spectrier es muy bueno contra muchas de las cosas de su equipo. Para poder tauntear a Mungus, tauntear a Porygon, hacer Snarl a Rotom. Puedo quemar a Landorus, puedo quemar a Grimmsnarl, a su propio Mungus. Que recordemos, tiene Seat Bomb. No es un Mungus Support por el lado especial, sino es un Mungus Support. Pero que ataca por el lado físico. Así que ahora decido empezar con Salamence, por si él empezaba a Mungus. Y no lo hizo. No lo hizo esta vez. Él cambió su lead, cambió a Rotom. Grimmsnarl, recordemos que en el juego 1 empezó Porygon con Mungus. Yo vuelvo a empezar Spectrier, pero esta vez empiezo Salamence. Y aquí tengo varias opciones. Yo podría hacer Dynamax al Salamence de entrada. Es una opción. Pero no quiero hacerlo. Considero que Salamence no tiene por qué hacerse Dynamax todavía. Voy a jugar un poco lento este inicio. Voy a tratar de quitarle recursos a mi rival. Él sabe que mi Spectrier tiene Taunt. Ojo con eso. Cuando tú sabes que tu rival tiene Taunt. O que tiene algún ataque que te puede complicar. Ya se genera un Mind Game. Entonces aquí yo decido no hacerle el Taunt. Sino voy directamente por Snarl. Una, porque él puede leerme otra vez el Taunt. Y no hacer Nasty Plot. Y dos, porque si llega a ser Nasty Plot. Yo le tiro Snarl de nuevo el siguiente turno. Y vuelvo a estar a neutro. Así que no considero necesario perder esta oportunidad de tirar un Snarl. Y él se va por Thunderbolt al Spectrier. Quiere hacerle daño. Pero como Spectrier le tiró Snarl. No hizo mucho. Y aquí yo sé que su Grimmsnarl no tiene Taunt. Así que él no tiene ninguna forma de pararme el Nasty Plot. Pero lo que sí puede hacer es, por ejemplo, tirar Spirit Break. Que eso me hace daño. Y me reduce también el ataque especial. Como mi Salamence no tiene Intimidate. Ya lo vieron. Cuando salió a batalla no se activó la Intimidate. Porque no tiene esa habilidad. Él tiene Moxie. Es un Salamence pensado para Sweepiar. Que se sube el ataque cuando él toma un KO. Entonces, como no tiene Intimidate. Este Grimmsnl no está intimidado. Quiero reducirle la fuerza del potencial Spirit Break. Así que por eso estoy tirando el Willowiss. Él podría simplemente haberse ido por la Ice Cream también. Pero como vemos aquí, no se fue por la Ice Cream. Él también entiende que el Rotom puede ser una amenaza para su posicionamiento. Así que quiere hacerle daño. Quiere hacerle daño y también reducirle el Special Attack. Sacó al Rotom por Porygon. Porque Porygon puede tomar cualquier ataque. Por lo bulky que es. Vemos que el Spirit Break no me hace mucho. Debido al Willowiss. Me hubiera hecho el doble si no lo hubiera quemado. Pues el Grimmsnl ya está quemado. Ya no pega tanto. Y ahora sí mi Rotom está a más uno. Ya no a más dos. Porque recordemos que Nasty Plot me pone a más dos. Pero el Spirit Break me redujo uno de esos dos niveles de Special Attack que me había subido. Ahora lo que voy a hacer es tirarle Taunt al Porygon. Para que no me tire Trick Room y no me pueda tirar Earring Pulse. Porque recordemos que él tiene una variante con Earring Pulse. Que lo que hace es que te baja el ataque especial en dos niveles. No tengo por qué arriesgar. Si bien es cierto la puede leer. Se da por Spirit Break de nuevo para hacerle otro Cheap Damage. Y le sale un crítico. Este Spirit Break hace un poco más de daño. Porque resultó ser crítico lamentablemente. Y el Try Attack de Porygon también de 84 que tenía el Rotom me bajó a 32. Me hizo 52 de daño. Se activa mi Citrus Berry. Este Rotom hubiera estado por lo menos con unos 20 HP más. Si no hubiera sido por el crítico de Grimmsnarl. Pero bueno. Así pasa. Es parte del juego. ¿Qué le vamos a hacer? No hay ningún problema. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es empezar a meterle presión a ese Porygon. El Porygon ya está taunteado. No puede tirar Earring Pulse. No puede tirar Trick Room. Ahora tengo que reducirle el daño. Perdón, la vida. El Grimmsnarl por fin tira el Ice Cream. Yo no tengo por qué matar al Grimmsnarl. Porque matar al Grimmsnarl le significaría a él tener un cambio limpio. Y mi Rotom le mete mucha presión. Entonces no tengo por qué hacerlo. Lo voy a dejar ahí. Mi Spectre va a pasar spameando Snarl. Para reducirle aún más el ataque especial a este Porygon. Y después voy, como digo, a tratar de empezar a reducirle la vida. No solo la ofensiva, sino también la vida. El HP. ¿Por qué? Porque aquí vemos que le sale la quemadura al Rotom. O sea, le sale del Porygon al Rotom. Pero bueno, no importa. Vamos a reducir el HP, como decía. ¿Para qué? Para preparar el terreno para que entre Salamence y pueda supear. Y empiece ya a ganar el boost de Moxie. Aquí estoy considerando si ya me conviene matar al Grimmsnarl o no. Ya que podría dejar Spectreer con Porygon. Y tirar Snarl down. Pero no. Decido mejor irme por el Porygon. Porque como digo, el Grimmsnarl no me representa ninguna amenaza en este momento. Sí, puede tirar Spirit Break. Puede ser molesto para reducirme el Special Attack a mis dos atacadores especiales. Pero en este momento eso es lo que menos me interesa. Yo lo que quiero es que entre Menz y empiece el sweep. Empiece la presión ofensiva ya por fin. Entonces aquí voy a tirar otro Snarl. Y el Rotom va a volver a tirar Thunderbolt. Podría tirarles Hydro Pump al Porygon, pero como digo, mi objetivo es simplemente poner a ese Porygon en rango. Y si tiro Hydro Pump, es cierto, puedo hacer más daño, pero también puedo fallar. Entonces no es algo que quiera arriesgar. Tenemos una Parálisis en Porygon que a la final no va a importar. Eso es irrelevante. El Porygon no necesita la Speed. Y aquí él me mata al Rotom con Tri-Attack. De hecho lo vivo con dos por el otro Snarl que tiré, pero se muere de la quemadura. Y el Grimsnair me había tirado este mismo turno Speedy Break al Spectrier para reducirle el Damage Output. Y como ven, el Grimsnair ya queda casi muerto. Y ahora sí, es el momento de que entre Menz. No lo pienso para nada, ni dos veces. Sabía que era lo que tenía que hacer. Entra Menz y ahora sí voy a meter presión con Dynamax. Si es que lo necesito. Y de ahí me detengo y digo, necesito hacer Dynamax en verdad. Porque yo creo que aquí no es necesario. Puedo tirar un Dual Wind Beat nada más. El Porygon no tiene Ice Beam, entonces el Menz no tiene ninguna amenaza aquí. Es un Porygon sin Ice Beam. Tiene Tri-Attack y también tiene Irving Pulse, como pueden ver en la Team Sheet aquí a la izquierda. Entonces lo que voy a hacer simplemente es tirarle otra vez Taunt a ese Porygon, porque creo que se acaba de terminar la mofa. Y Dual Wind Beat a ese Grimsnair. Él saca el Grimsnair por Rotom. El cual va a resistir este ataque, porque Rotom es eléctrico y resiste volador. Y aparte de resistirlo, también tiene Reflect. Entonces no le va a hacer mucho. El Taunt no va a ir al Porygon, porque lo sacó. Hizo el doble cambio. El doble cambio, recordemos en VGC, es una jugada bastante riesgosa. Pero que si lo sabes hacer bien, te puede dar resultados. En esta situación, era una medida desesperada de Gavin. Pero no le resultó, porque Taunteo al Araquanit y ese Araquanit ya no se puede proteger. Ahora sí, una vez que está el Araquanit aquí, voy a tirar Max Airstream y Snarl. El Snarl para el Rotom y el Max Airstream para el Araquanit. Si él deja el Araquanit, se muere. Y si hace Dynamax al Araquanit, quizás lo viva. No me sé muy bien ese cálculo. No, si sí lo vive por el Reflect. Pero se muere de dos golpes. Y el Araquanit Dynamax a Menz no le hace absolutamente nada, porque le resisto su ataque de agua. Así que, si él hace Dynamax ahora, básicamente pierde al Araquanit, porque no se puede proteger. Entonces, el siguiente turno se muere sí o sí. Soy más rápido. No puede tirar Max Guard. Entonces, no creo que le convenga mucho hacer Dynamax al Araquanit en estas circunstancias. Desde mi perspectiva, yo no tengo absolutamente ninguna razón para no hacer esta jugada. Es la mejor jugada, es muy sencilla. Atacar ese slot y con Spectrier cubrir un poco la presión ofensiva que podría darme este Rotom. Voy a tirarle Snarl. Si bien es cierto, sabemos que el Rotom tiene Nasty Plot. No creo que esta sea una jugada en donde él tenga que tirar Nasty Plot. Pero si lo llega a hacer, al tirarle Snarl, básicamente lo voy a dejar en neutro de nuevo. Porque le tiro Snarl a este turno, él tira Nasty Plot, el siguiente turno le vuelvo a tirar otro Snarl y vuelve a estar en cero. Así que, no le conviene mucho eso, pero lo puede hacer si quiere. Aparte que también le puedo ir por el ataque de Menz al Rotom Heed también, si es que quisiera. Pero no lo he hecho. Pero es una opción que el rival tiene que respetar. Entonces, voy a ir por el Max Airstriman, el slot del Araquanit. El Araquanit salió y va a entrar, bueno, ya entró Porygon. El cual va a resistir porque Porygon 2 es muy bulky. Pero lo va a dejar en rango de otro. Así que, no importa. Aquí la presión ofensiva está de mi lado. Que era lo que quería hacer desde un inicio. Vemos el Snarl. Se le baja el Special Attack al Rotom. Y ahora vamos a ver el Max Airstrim en Porygon. Veamos cuánto hace. ¿Será suficiente o no será suficiente? Yo creo que no. Y no, no es suficiente por el Reflect. Recordemos que había Reflect de Grimmsnarl. Que es Light Clay. Así que ese Reflect dura 8 turnos. Y el Rotom se ha hecho Dynamax. Vemos el Life for the Mens. Tira Max Flair al Spectrier, creo. Sí, al Spectrier no se lo va a tirar al Mens. Porque Mens lo resiste. Y el Spectrier se muere. Ya estaba en rango. No hay ningún problema. No hay ningún problema que se muera. Ya Spectrier hizo su trabajo. Taunteó para evitar que nos tiren Trick Room. Que se pueda proteger el Araquanit. Quemó al Grimmsnarl. Hizo Snarl al Rotom. Al Porygon también. Es decir, Spectrier hizo su jugada. Hizo su rol. Cumplió con su rol. Ahora entra mi Porygon. Me subo el Special Attack. Lo cual es bueno. Pero no sé si lo vaya a necesitar en este juego ya. Porque ya Mens es aquí el que va a swipear. El Porygon yo sé que no se puede proteger. Así que él no tiene Allyswitch. Le tiro Airstream al Porygon. Lo mato. Mens se va a subir el ataque a más uno. Recordemos por la habilidad Moxie. Y mi Porygon también tiene Eerie Impulse. Que es un ataque que como expliqué hace un momento. Reduce el Special Attack del objetivo en dos niveles. Así que este Rotom que ya estaba a menos uno por el Snarl. Ahora se va a poner a menos tres. Y por el Max Airstream Demence. Entonces Rotom va a ser más lento ahora que Porygon. Porque Porygon va a estar a más uno de Speed. Y lo va a pasar. Entonces todo redondo. No hay nada que el rival pueda hacer. A menos que le salga el crítico. Así que aquí estoy rogando que no le salga el crítico. No le sale. Vemos que hizo muy poco daño Rotom. No hizo casi nada. Un 10% quizás. 15% quizás de daño. Se acaba el Reflect ya de él. Le queda un Grimmsnarr en uno de vida creo. Y un Araquan y la full vida atrás. Pero la presión ofensiva la tengo yo. Porque soy más rápido. Porque no dejé nunca que se te dé el Trick Room. Porque tengo al Menz ya busteado. Y el Rotom casi que inservible a menos tres. Entonces aquí le voy a tirar Max Quake al Grimmsnarr. Si bien es cierto podría haberle tirado Max Airstream al Grimmsnarr. Por si salía el Araquanit. Es muy poco probable que meta el Grimmsnarr. Solo para que después lo saque por Araquanit. Si bien es cierto lo puede hacer. Y si lo llegara a hacer. El siguiente turno ataco al Araquanit. No hay ningún problema. Le está acorralado. Le he optado por Max Quake. Para subirle el Special Defense también a Menz y al Porygon. Por si lo llegara a necesitar en un Endgame. En donde quizás al Rotom le sale el Crítico. Y el Crítico va a ignorar ese boost. Pero si le sale el Crítico y me deja en rango. Y yo sigo con una Defensa Especial subida. Los siguientes golpes ya no me van a hacer tanto igual. A menos que los siguientes golpes también le salgan Crítico. Menz subió el ataque. O sea que Porygon le baja el Special Attack aún más a ese Rotom. Está a menos 5 ya. Y Menz está a más 1. Ahora si no hace absolutamente nada. Creo que un 5 o 10%. El Rotom ya no puede hacer nada. Él va a traer a su Araquanit. Que es su último Pokémon. Que obviamente ya no está taunteado. Porque cuando tú cambias al Pokémon. El Taunt o la Mofa se reinicia. Ya no está taunteado. Aquí él podría proteger al Araquanit. Y aquí yo estoy analizando algo. Tengo dos opciones con Menz. Porque es el más rápido. Yo puedo elegir a quién atacar. Por eso siempre digo que ser más rápido es muy importante. O le tiro Dual Wind Beat al Araquanit. O le tiro Dragon Claw al Rotom. Y la razón por la que le voy a pegar al Rotom. Si bien siento el Rotom está a menos 5. Es porque la mejor jugada de Gavin aquí. Es irse por el Protect en Araquanit. Y rogar que el Rotom le tire un crítico a Menz. Esa es la mejor jugada. Si le tiro un crítico a Menz. Y yo voy por el Araquanit. Él gana. Creo. No creo que por el igual la podría hacer. Porque recordemos que él seteó el Sol. Para su propio Rotom. Pero a Araquanit no le conviene. Porque es el Pokémon de agua. Entonces entendiendo que será la mejor jugada de él. Y que si el Araquanit me ataca. No pasa nada. Porque está el Sol. Y Menz lo resiste. Voy por el Rotom. Para denegar cualquier opción de que él vaya por el crítico. Y ya aquí. Bueno. Menz está a más 3. No hay necesidad de tirar Dual Windbeat. Porque Dual Windbeat puede fallar. Le voy a tirar Dragon Claw y 3 Attack. Eso debería ser suficiente. Dragon Claw es neutro. Pero estoy a más 3. Miren. Creo que lo vive con 1. Para mí eso es 1. De HP. Y bueno. Por y con simplemente lo termina. Y así se ha terminado este juego número 2. Se empata el marcador entre Gavin Michaels de Estados Unidos. Y mi persona. Paul Ruiz de Ecuador. Y ahora nos vamos a ir al juego 3. Recordemos que este es un set al mejor de 3. Estamos jugando con la información también del rival. Cada uno de nosotros juega con la información del rival. Tiene la Team Sheet. La de Gavin. La pueden ver aquí a la izquierda. Y la mía. La pueden ver en la caja de descripción. Y bueno. Hasta mientras. Te aprovecho para recordarte que si te gusta el contenido. No olvides apoyarme con un like. Se agradece mucho el like. Y una suscripción si no lo has hecho. Y que actives las notificaciones. Esta semana vamos a estar analizando todos estos sets. De este torneo que me tocó participar el día sábado. De este fin de semana. Yendo al juego 3. Yo sé que ahora hay una muy alta probabilidad de que él traiga a Landorus. Viendo como Menz le metió mucha presión a todo su equipo. Voy a volver a empezar Spectrier. Porque Spectrier lo hace bastante bien en su función. Parar al rival. Ser disruptivo. Quitarle fuerza. Con Snark. Con Willowiss. Si él empieza a Landorus. Pues puedo quemarlo. Ya que recordemos que ese Landorus no tiene Protect. Yo ya sé que no tiene Protect. Sé que es Lifer y tiene Swords Dance. Estoy planteándome empezar Glastrier por si él empieza a Landorus. Como ven ahí estuve a punto de cliquearlo. Pero voy a empezar Salamence creo aquí. Creo que Salamence obviamente lo tengo que traer. Lo que no estaba seguro si empezaba con él. Y creo que no tengo ninguna razón para cambiar. Mi alineación funcionó muy bien. Si bien es cierto hubo un momento en que estuve pensando en traer a Glastrier por el Landorus. Decidí no hacerlo al final porque bueno si él trae a Landorus. De todas formas Rotom lo hace muy bien contra Landorus. Él no lo puede tocar al Rotom. Lo único que puede hacer es tirarle si se hace Dynamax. Él tiene U-Turn. Puede tirarle Max Flutterby que le va a bajar el Special Attack. Y bueno ahí podría ahí hacer algo. Pero además de eso no le puede hacer mucho. Y Porygon también lo resiste bastante bien. Puede empezar Spectrier. Y dicho y hecho aquí está el Landorus de Gavin. Se va por él en el juego 3. Él identifica correctamente que eso es lo que tiene que hacer. De mi parte yo tengo aquí varias opciones. Recordemos que él sabe que yo tengo Taunt. En el juego 1 le hice Taunt siempre a la Mungus. Ahora lo que voy a hacer es tirarle Will-O-Wisp al Landorus. Porque el Landorus no se puede proteger. Si él hace Rage Powder. Pues bueno el Will-O-Wisp se va a la Mungus. Y si él no hace Rage Powder. Y intenta ponerme a dormir. Mi men se lo va a atacar con Dual Windbeed. Es una jugada un poco arriesgada de mi parte. Pero debido a la información que ya tenemos el uno del otro. No solo de los equipos. Sino de como hemos planteado los juegos en los anteriores matches. Pues esta es una jugada que decidí tomar el riesgo. Voy a ir por el Will-O-Wisp al Landorus. Y voy a ir por el Dual Windbeed al Amungus. Recordemos que Menz si está intimidado. Soy Life Orb. Max ataque. Pero estoy intimidado. Entonces no creo que mate al Amungus. Y él se va por el Rage Powder. Entonces mi Will-O-Wisp no va a ir al Landorus. Va a ir al Amungus. Lo cual al menos sirve para romperle la Sash. Y recordemos que es un Amungus que tiene una orientación física por el lado ofensivo. Si bien es cierto es Support. Y aquí pasa lo que uno siempre no quiere que pase. El Dual Windbeed falla. Entonces. Él se va por el Max Airstream al Spectre. Me imagino que él pensó que mi Menz lo iba a sacar. Porque estoy intimidado. Y iba a sacar por Rotom. Que era una jugada muy... Era una jugada muy sencilla de mi parte. Que la consideré. Y justamente por eso no quise hacerla. Porque era muy obvia de que Menz quiero sacarlo para resetearle el Special Attack. Y tengo cambios. Tengo a Rotom por ejemplo. Pero decidí no hacerlo. Y aquí. No quiero que Spectre se me muera. Porque si bien es cierto está a 1 de vida. Aún es útil. Porque él atrás tiene a Porygon. Por probablemente. Y yo a Porygon lo puedo tauntear. Le puedo hacer Snarl. Y recordemos que su Porygon. Su único ataque es Tree Attack. Así que es un ataque normal. Él no puede ganarle el 1 contra 1 Spectre. Así que si se llega a quedar Spectre en 1 de vida contra el Porygon. Yo se lo debería ganar. Porque yo lo taunteo. No le permito hacer Recover. No le permito hacerme Air Impulse. Y lo mato poco a poco de Snarl y Willowiz. Para que le vaya haciendo daño residual. Decido hacer Dynamax al Menz. Jugada arriesgada. Jugada arriesgada. Pero decido ir por la ofensiva. No siento que debo jugar para atrás aquí. Sea la calidad de jugador que me estoy enfrentando. No siento que debo jugar para atrás. Porque si yo cambio el Menz. Él me tira el Spore a ese slot. Ya que es casi que gratis eso. El Andalus es más rápido que el Spectre. Me mata el Spectre. Y si yo cambio el Menz. Me duerme a lo que entre. Así que decidí no hacerlo. Porque eso le hubiera dado mucho posicionamiento a él. Decidí jugar para adelante. Hago Dynamax al Menz. Y a la Mungus no tiene la Sash. Y este Max Airstream Lifeford. Debería ser suficiente. Y así es. Menz se pone la 10. Se lleva al Amungus. Y la única forma en donde él me pudiera haber castigado esta jugada. Era si su Amungus resultaba ser Timid Max Speed. Porque si es un Amungus Timid Max Speed. Llega a 90 de velocidad. Esto yo lo sé ya de varias veces que usé Timid Amungus Max Speed en series anteriores. Como ya tenía un boost de Max Airstream previo por el turno 1 en su Landorus. Si llegaba a darle un segundo Max Airstream boost. Que de hecho lo hizo. Y el Amungus era Max Speed. Entonces me iba a pasar al Menz. Porque llegaba a 180. 90 por 2 da 180. Y Menz Max Speed llega a 167. Me hubiera pasado. Pero decidí jugar para adelante. Porque es poco probable que sea Max Speed. Pero además de eso. Si yo cambio Menz. Le doy la espora gratis. Entra Porygon. Tengo a Rotom. Sé que el Porygon no tiene Ice Beam. Así que estoy tranquilo. Estoy considerando si protejo aquí a Rotom o no. Viendo que hago con Menz. Y me pongo a pensar. A ver. Si él le tira Max Airstream a Menz. Va a ser. Él está a más 2 de Speed. Yo estoy solo a más 1. No me va a matar. Pero me va a dejar en rango de otro. Y este es su último turno de Dynamax de Landorus. Así que creo que mi mejor jugada es hacer Max Art con Menz. Y atacar con Rotom. No al revés. Voy a hacer Max Art con Menz. Porque este es su último turno de Dynamax de su Landorus. Entonces yo hago el Max Guard. Y le tiro a Hydro Pump. Y efectivamente. Él se va por el Max Airstream por el Menz. Y mi Rotom le tira a Hydro Pump. Y aquí pasa algo inesperado. El Hydro Pump lo mata. Pensé que era un crítico. Pero no veo al crítico. Y digo. Vaya. En mis cálculos. Ese Hydro Pump debería haber hecho un 70%. 80% a lo mucho. Porque mi Rotom sí es ofensivo. Pero era un Dynamax Landorus. Entonces. Yo creo que no hubiera influenciado mucho. Porque igual. Ya quedaba el Landorus casi muerto. O lo podía hasta haber matado. Pero resulta que Gavin me dijo. Después al final de la batalla. Que su Landorus no tenía los Dynamax Candies completos. Entonces no tenía Dynamax Candies. Por ende su HP no se había doblado. Solo estaba a 50%. Por eso se murió. El Porygon decidió tirarle Arian Pulse al Rotom. Y sí. Le bajó el Special Attack. Pero eso no hay problema. Porque aquí cambio a mi Porygon. Rotom por Porygon. Y. El Mens puede atacar simplemente al Rotom. Le tiro Max Win-Win. Estoy a más uno. No. No estoy a más uno. O sí estoy a más uno. Bueno. Sí. Estoy a más uno. No. Estoy neutro. Porque lo maté a la Mungus. Pero él me había intimidado. Y bueno. Gavin decide. Ya entendiendo que su posición no es buena. Decide simplemente retirarse de la pelea. Y de esa manera. Ganamos. Esta pelea. Señoras y señores. Hemos ganado. El juego 3. De este Best of 3. Contra Gavin Michaels. Jugador muy pero muy conocido de Estados Unidos. Vamos a poner aquí. El marcador final de este set. Para todas las personas que están aquí. Muchísimas gracias. Ganamos el primer set. La primera ronda de este torneo High Roller. Donde hubieron muchísimos jugadores muy buenos. Y en la ronda número 2. Nos vamos a enfrentar con un jugador japonés. También que fue campeón del mundo el año pasado. 2019. Bueno. Hace dos años ya. Campeón del mundo el 2019 japonés. Pero en la categoría Seniors. Él es mi rival de ronda 2. Y vamos a ver cómo se desenvuelve. Les adelanto algo. Él fue el ganador del torneo. Al final del torneo. Él fue el campeón. Pero yo me lo enfrenté en la ronda 2. ¿Será que le pude ganar? ¿Será que no le pude ganar? Si quieren ustedes saber cuál va a ser el desenlace. Los invito a que no se pierdan el episodio de mañana. De mi parte les agradezco muchísimo. Yo soy Paul Ruiz. Jugador de Ecuador. Y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Ya sabes. Si te gusta el contenido. No olvides apoyarme con un like y una suscripción. Nos vemos mañana. Chau. 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 Chau.